Y el próximo 30 de julio será la inauguración del campeonato de softball en el estadio Chafo Turizo. Sí señor, softball masculino, sí señor, ahí estaremos entonces para que todos disfruten de esta disciplina del deporte y apoyo total de Indercore. No se te olvide, ya lo sabes, próximo 30 de julio, inauguración del campeonato masculino de softball. Gran inauguración, el próximo 30 de julio, campeonato de softball masculino, Inder Barrio. Juega al softball por corozal, homenaje a Leonardo Canchila y Jaime Carvalho. Dos figuras ilustres corozaleras que siempre estuvieron a la vanguardia de esta disciplina del deporte. Estadio de softball maestro Chafo Turizo. Desde las 8 de la mañana, el próximo 30 de julio, esperamos a los aficionados al softball y a todos los equipos para que se integren en este gran campeonato Inter Barrio.